¡Eso es mi campeón! ¡Este año! ¡Ustedes poniendo huevos y vale tanto! ¡De casa lleva mucho tiempo! ¡Y en la vuelta yo quiero dar! ¡Este año seré este nombre! ¡Puedes bailar! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Eso es mi campeón! ¡Este año! ¡Ustedes poniendo huevos y vale tanto! ¡De casa lleva mucho tiempo! ¡Y en la vuelta yo quiero dar! ¡Este año seré este nombre! ¡Puedes bailar! ¡Dale Cruz Azul! 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 Gracias.